La Italia ha pasado de formar parte un programa como Juguemos a Cantar hasta ser integrante de una de las bandas mexicanas más populares de todos los tiempos, como Tim Biriche. Actuó y protagonizó una trilogía de telenovelas que se popularizó en la televisión nacional, María Mercedes, Marimar y Mariala del Barrio. Luego inició una carrera empresarial y se afianzó como una de las cantantes latinas más populares con los éxitos Arrasando o Amor a la Mexicana. ¿Qué es la cantante? El Barrio está escribiendo un nuevo capítulo en su historia artística con el estreno de Lento, una colaboración que hace con el dueto cubano Gente de Zona. Una combinación musical que define como poderosísima, llena de alegría, felicidad, de fiesta. Y con un video, dirigido por Santiago Salvici y Pedro Vázquez, con una trama bastante romántica. Es una historia de amor entre un artista, y su guardaespaldas pero obviamente en el ambiente festivo de Miami con Gente de Zona. Lento es el segundo sencillo de su nuevo disco valiente que saldrá a la venta el 9 de noviembre, y cuya portada compartió a través de su cuenta de Instagram. Obviamente viene el lado irreverente, travieso, coqueto y sensual de Thalía. Pero también el lado romántico que tanto me piden, mucho de baladas, de canciones que son de desamor y desencanto. Viene esa dualidad mía, imperdible en mi discografía. Para Thalía, Lento es un complemento al éxito que ha conseguido con No Me Acuerdo, donde colabora con Nati Natasa, y que ha superado las 400 millones de reproducciones en YouTube. Esta canción fue el partíaguas dentro de lo que viene del disco. El público ha respondido y han hecho de esta canción un éxito. Sigue haciéndole streaming por todos lados. Hay territorios donde apenas lo van descubriendo y crece como espuma. Gracias al éxito de este tema, y al inesperado fenómeno que ha causado su almohadilla Thalía Chayenge, la cantante dice vivir uno de los mejores momentos de su carrera y su vida. Es un momento en el que me encuentro contenta, plena, libre, segura de quien soy, agradecida en cada momento con la vida. Y así estamos, disfrutando de cada segundo. Son más de 35 años trayectoria, y para el intérprete de a quien le importa este es un paso que le permite mantenerse firme en esta industria, en la cual quiere permanecer durante mucho tiempo haciendo mucha música, cantando, componiendo, también con mi mundo empresarial que me encanta, y que se me hace fantástica porque es otra extensión de la creatividad. E incluso no descarta volver a la actuación próximamente. En cuanto yo encuentre una propuesta interesante, algo que realmente me llame la atención para regresar, claro que así me encantaría considerarlo, explica. ¡Gracias!